Chicos y chicas, en esta ocasión les traigo las semillas de Hyagulang nuevamente para ver el proceso de germinación. Como les dije, 130 piezas por 60 pesos en Aliexpress, tardan dos meses en llegar. Ahora lo que vamos a hacer es el proceso de germinación que les comenté en el primer video. Primero yo investigué en internet y vi que decía que para que germine, primero se tiene que poner a remojar en agua dos días. Y entonces puse una semillita a remojar. Y otro decía que pusiera mi semillita en el refri, entonces la puse. Realmente no sé cómo funcione, así que voy a intentar de las tres formas. El último vi que decía que nada más así, se siembre y ya. Yo como no sé, pues voy a intentar las tres formas, a ver en cuál veo que germine. Recicló unos vasitos, les hice hoyitos, los lavé para poner mis semillitas. Ahora los voy a llenar con tierra. Mis tres vasitos, yo lo que hice fue comprar tierra negra, me costó 50 pesitos. Les voy a echar agua para que se humedezca la tierra. Ahora vamos a poner la semillita que es así, al natural, tal cual vino. La vamos a plantar. La primera semillita, ahora vamos con la siguiente. Ahora vamos a poner nuestra semilla que pusimos en refrigeración. Nuestra semilla refrigerada, ahora vamos a pasar con nuestra semilla que pusimos en agua. Pues la primera vez que siembro estas semillas, no sé si resulte o no. Si alguien ha sembrado esta planta, pues me podré dejar en los comentarios a ver qué hice bien, si hice mal todo, no sé. Adelante les comentaré si germinó o no y les mostraré en un tercer video. Les agradezco mucho por ver este video y nos vemos hasta la próxima. Esperen el tercero. ¡Suscríbete al canal!